Por esa que quedó Azteca, que regaló en la vida Todas las flores del campo son muy bellas, vida mía Son muy bellas, vida mía, todas las flores del campo Pero la flor, cuando pienses, se ve mucho más hermosa Son muy bellas, vida mía, todas las flores del campo son muy bellas Y las flores del campo son muy bellas, vida mía, todas las flores del campo Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida Sonido de la Vázquez, que regaló en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!